Gracias, gracias familia y amigos por el apoyo y el cariño de siempre. Saludos desde el estudio de Zona Alcocono, Guatemala y Zona Alcocono, Viese. Nuestro agradecimiento profundo y sincero a Estados Unidos, México, Guatemala, toda Centroamérica y Sudamérica. Y nos vamos con este mix barriño anjobal para recordar a los grandes compositores de Santa Eulalia al estilo de Zona Alcocono. Y arrancamos Adolfo Jiménez. ¡Y échale mi Zona! Y así se baila mi gente linda, bailadora, suena. ¡Y cómo se toca mi hermano Felipe Iglesias! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi gente! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con esto saludamos a los compas que se encuentran en la frontera de México y Estados Unidos ¡Ánimo viejo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!